Bueno, vamos a conocer cómo es una casa de un pueblito en las montañas de Aru, del Valle de Aru. Este es un pueblito que está cerca del Valle de Pajalga y les vamos a hacer un pequeño tour. Bueno, tenemos que bajar a bastantes escaleras porque es una colina. Bueno, los voy siguiendo. Ellos me van a mostrar su casa. Esta es su casa. Vamos a entrar. No hay luz. Vamos a entrar. Acá, light. No hay luz. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Ok. Salam alaikum. Bueno, su mamá está enferma. Se cayó y se lastimó la cadera con sus tres niños. No hay luz. ¿Qué? No hay luz. ¿Qué? No hay luz. ¿Cuál es? No hay luz. ¿Azif? ¿Puedo? No hay luz. Los tres niños Ahora, ¿Ven? ¿Ven? No ¿No? Vas, vaya No Tiene hermanitas Nada más hermanitos Este es su cuarto Esta es su cocinita Tienen puros utensilios tradicionales Miren Es el tram Son los trams Se llaman tram Las tazas Y es tu cocinita Tradicional Ok, vamos a subir Assalamualaikum Disculpen que casi no hay luz Pero pues no hay luz No tienen luz aquí Van a tener luz solar Solo la ponen de noche Assalamualaikum Sí, ¿Qué digo? Vuelves otro cuarto Me están insistiendo Que me quede por el té Oh, o sea Hicieron una pintura Miren Ahí en la pared Un artista local De aquí del pueblito Lo hizo Para su casa Esta es su casita Vamos a ver la vista Que tienen No hay O sea ¿Quién es el nombre? ¿No? ¿Vale? 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 Miren sus ventanitas aquí. Todos viven así en el pequeño pueblito. En el bosque. Aquí no tengo ni siquiera internet. No me llegan los datos. Ni siquiera la línea de teléfono. Vamos a ver su casa por acá. Acá hay otro cuarto. Ah, ok. Es otra cocina. Que aquí vive la mamá y luego vive la hija. Entonces tienen dos cocinas. Son dos casas aquí. Así no se pelean por la cocina y los utensilios. ¿Vale? Creo que si hay fantasmas allá arriba. Parece que no. Estamos subiendo al ático. Vamos a ver qué tienen en el ático. Aquí tienen su ropa tendida. Y las cosas para el invierno. Ok. Miren. Aquí tienen las... los zapatos. Aquí tienen sus cebollas. Sus ajos. guardar cosas, ¿no? Para el invierno. Este es el... el ático. ¿Qué, Karan? ¿Por qué? ¿Balú? ¿Balú? ¿Balú aquí a Caby Caby? ¿Ah? ¿Ata? ¿Ata? Que si vienen los osos. Dice que es la noche. ¿Ah? ¿De acá? ¿De acá? ¿Balú? ¿Ah? ¿Ah? Salam Alekoum. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Asma? 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 ¿Balú aquí a Caby Caby? Sí. ¿Qué tal? ¿Balú? ¿Qué tal? ¿Ah? Que si, en la noche vienen los osos. ¿Sí? Ahí viene el aire. ¿Sí? ¿Bierkani? ¿Bierkani? ¿En la ática? Sí. ¿En la ática? Estamos explorando aquí. Recientemente estamos en el ático de la casa de la montaña. Si quieren ver, el home tour se los va a poner aparte de todo el home tour de su casita para que vean un poquito más y conozcan más las casas aquí. Tradicionales. Estamos en el ático. Vamos saliendo. Adiós. 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 , , , , , , , , ¡Gracias!